El invitado especial en Naranja Cultural Nos encontramos en la galería de la Alianza Francesa con el artista plástico Omar Alonso Estamos aquí observando un trabajo que tiene él en exposición y queremos hablar un poquito del trabajo de Omar Alonso queremos hablar de esta línea, de este trabajo, lo que nos transmite este trabajo al verlo y bueno, y de lo que viene de Omar Alonso Omar Alonso, bienvenido a Naranja Cultural Muchas gracias, Omar Este trabajo de la exposición son dos piezas principales La exposición se llama Fauna pero está dividido en una pieza que se llama Desayuno en el Jardín y Volar es falso para quienes no creen La idea original fue hacer gráficos o unificar en una muestra animales que me invento Bueno, quiero mostrarle a la gente o mostrarme a mí cuántos animales puedo inventar yo pero en el desarrollo del proceso creativo decidí jugar con el concepto de fauna que puede significar esa palabra y a partir de allí que puedo transmitir yo Entonces, la pieza que se llama Desayuno en el Jardín deja ver una manada o un grupo de insectos y animales o algo surrealistas que van en bandada depredando Entonces, allí el principal depredador es el tiempo Es una forma simbólica de representar lo agresivo que a mí me parece el paso del tiempo Todo queda atrás Bueno, malo, todo queda atrás Entonces, hago una representación simbólica a través de un gráfico que en este caso toma un cuerpo de animal pero es el reloj como símbolo que se está llevando a alguien Eso por un lado Del otro lado está la pieza que se llama Volar es falso para quienes no creen Todos podemos volar pero si no creemos que lo podemos hacer pues nos caemos Entonces, es una pieza dividida en dos partes Hay una donde la gente va cayendo todos tienen cabezas de pájaros pero solo los que trascienden la barrera pueden volar La fe, la fuerza interior La fuerza interior que cogen y como que te confrontan Te confrontan con ese dibujo que estás viendo ahí y empiezas tú a dar ese significado según el contexto social y cultural de cada persona Omar Alonso, el dibujo Solamente podemos ver dibujos y murales de Omar Alonso Omar Alonso, ¿qué más es? Me interesa el acto creativo Yo modifico el soporte dependiendo de la idea Hay ideas que van en animación Algunas que van en paredes Algunas que van en apuntes que hago del natural en la calle Digamos que el soporte varía dependiendo de la circunstancia Bueno, el trabajo que hemos visto últimamente Omar Alonso, que hemos podido apreciar siempre ha estado expuesto al aire libre o sea, son murales que vemos al aire libre y han estado enmarcados en un festival que se hace aquí en la ciudad de Barranquilla que se llama Cliard Tenemos entendido que Omar Alonso muy pronto va a estar en Francia en la primera versión de este festival Allá, cuéntanos un poco de este proyecto tan hermoso que viene para Omar Alonso Sí, eso es específicamente en Lyon en Francia Es interesante la primera vez que viajo a Europa Hay expectativas, es un reto digamos que voy en representación de un grupo gran de Barranquilla no soy el único colombiano que va pero es un reto inmenso porque no soy solo yo digamos que represento un grupo social pero detrás de mí hay gente esperando que yo dé unos buenos resultados por eso me dijeron bueno, usted es el que va entonces eso me exprime más a mí y me obliga a dar unas buenas respuestas allá pero es interesante o sea, a mí me gusta esa dinámica confrontar esa situación creativa no sé qué voy a hacer no lo tengo claro porque muchas de las piezas mías si no la mayoría van apareciendo en el camino O sea que tú no llevas unos bocetos ya prehechos sino que en el momento en que empiezas a trabajar es que va saliendo la imagen Sí por eso tengo problemas con los ayudantes muy pocas veces uso ayudantes sino para tirar el color plano pero lo que corresponde al desarrollo de la imagen va surgiendo digamos que yo sé que puede suceder pero no está escrito con perfección va desarrollándose en el camino y yo lo voy encontrando y así vas a ir a trabajar pues lógicamente es tu metodología es tu forma pues de como que de hacer tu catarse como dice uno en estos que haceres del arte las líneas, la forma la transgresión que hay detrás de estos dibujos es muy interesante y bueno, nos vamos a sentir muy bien representados con este artista plástico de la ciudad Omar, ¿tú eres de qué Barranquilla? ¿de qué Barranquilla? ¿de la ciudad de Barranquilla? Claro, vivo en Soledad pero me muevo en Barranquilla en realidad Bueno, estamos en el Atlántico o sea, eres de de este departamento Somos del mundo Y vas a ser del mundo Interesante ese intercambio de cultura porque cuando vienen los de Quillar ¿cuál ha sido tu experiencia? Comunicación a través del arte eso es importante Pues en todas partes hay gente que se comunica a través de la pintura o música o cualquier manifestación artística es interesante ver lo que los otros hacen ¿de qué manera se enfrentan ellos a un acto creativo? Cada quien tiene su propia visión es bueno ver lo que hacen los demás ¿Para cuándo se va Omar Alonso para Francia? Septiembre a mediados de septiembre ¿Vas a ir acompañado o vas a ir acompañado de algunos otros artistas de aquí mismo de la región o solamente eres el único representante? Tengo entendido que de Barranquilla va Joyce Obregón y hay otros colombianos que no recuerdo exactamente el nombre ahora Bueno, Naranja Cultural ha tenido el gusto de estar con este gran artista de la ciudad de Barranquilla y que para el mes de septiembre estará representándonos en la primera versión de Quillard en Francia ¿no? Bueno, gracias Samara para mí ha sido un honor estar en tu programa El honor siempre será en nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!